Gracias por estar aquí, especialmente a la organización de las jornadas y especialmente a Josep María Tamarit por invitarme a compartir esta mesa con dos grandes expertos, lo que hace que me sienta un poquito pequeñita, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. El tema del que voy a tratar hoy daría para hablar más de 20-25 minutos, pero voy a intentar centrarme en un aspecto muy determinado de lo que es la gestión del riesgo y la reinserción de los agresores sexuales en la comunidad. En la actualidad existe un gran debate, tanto aquí como en otros países, sobre qué es lo que hay que hacer con un delincuente sexual que una vez cumplida su condena se estima que aún presenta un riesgo alto de reincidencia violenta. Bueno, sin entrar a valorar casos concretos que han generado mucha alarma social y una demanda de soluciones, lo que quiero presentarles en esta ponencia es un nuevo punto de vista alejado de esas propuestas más punitivas para la reintegración de estos delincuentes. La exposición, la presentación se estructura en cinco puntos. No me detendré en los dos primeros demasiado, es decir, la reincidencia sexual y la gestión del riesgo. Ya se ha hablado largo y tendido sobre el segundo punto, pero sí que creo que es importante pasar sobre ellos para enmarcar lo que sí me interesa explicar con más detenimiento, que serían el punto tres, que son los círculos de apoyo y responsabilidad, que algunos de ustedes ya conocerán. El proyecto SER CLASCAT y finalmente acabar con una serie de ideas, cinco puntos básicos que me gustaría que se llevaran a casa. Bueno, respecto a la reincidencia sexual, la mayoría de ustedes saben, excepto los medios de comunicación, al parecer, como hemos acabado concluyendo todos aquí, los delitos sexuales constituían en España el 1% de los delitos denunciados. Si bien es cierto que sabemos que existe una cifra negra que desconocemos y que podemos llegar a estimar de alguna manera gracias a las encuestas de victimización. Respecto a la reincidencia sexual, tanto la evidencia empírica, tanto a nivel nacional como internacional, señala que esta en general y en comparación con otros delitos es baja. ¿Qué es lo que les muestro aquí en esta gráfica? No es una gráfica convencional al uso, es una curva de supervivencia. Se utiliza más en disciplinas como el hábito de la salud. ¿Por qué utilizo esta gráfica que puede llevar a confusiones? Porque quiero reformular la pregunta de cuántos delincuentes sexuales reinciden tras ser liberados con, y muy al hilo de lo que es la temática de las jornadas de hoy, cuántos delincuentes sexuales desisten o no reinciden una vez son liberados. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Este porcentaje que se sitúa por debajo de la línea son aquellos agresores sexuales que no reinciden. Y como pueden ver, tras 15 y 20 años de seguimiento, más del 70% de los delincuentes sexuales no vuelven a ser detenidos o reinciden en prisión por un nuevo delito sexual. Aquí lo que les ofrezco en este caso son tasas de reincidencia delictiva, de reincidencia sexual a 5 años, a 10, a 15 y a 20 años. Es una tasa acumulada. Podríamos llevar la impresión equivocada de que un delincuente sexual presenta a lo largo de toda su vida un riesgo alto de reincidencia, o al menos estos reincidentes. Pero esto no es así. Si obtenemos la diferencia en periodos de 5 años, lo que se observa es que el mayor riesgo se presentaría durante los primeros 5 años en libertad. Posteriormente, si obtenemos la diferencia, solo un 6% más reincidencia a los 10 años, un 4% más a los 15 años y un 3% más a los 20 años. Esta curva se ha observado que es muy parecida tanto para abusadores de menores como para agresores sexuales de mujeres adultas. Aunque hay que matizar un poco los datos y lo que observan Harris y Hanson en su metaanálisis con más de 10.000 agresores sexuales es que el riesgo es mucho mayor si el agresor comete delitos contra una víctima menor de sexo masculino, si además tiene antecedentes de delitos sexuales y la edad. Cuanto más jóvenes en la comisión del delito sexual, mayor probabilidad de reincidencia. Bueno, tenemos estos datos empíricos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la sociedad tiene la percepción contraria. Es decir, los agresores sexuales reinciden mucho. ¿Y qué es lo que se produce en este caso? Una demanda de soluciones. Fruto de ello, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy típico, muy claro. El caso de la niña Mariluz. ¿Qué se produce en este caso? Una anécdota, un suceso violento, la muerte de una niña a manos de un pederasta, que hace que nos preguntemos qué es lo que ha pasado, se pudo haber evitado, por qué Santiago del Valle estaba en libertad, por qué aquellos que tenían que encargarse de su supervisión no lo hicieron o no lo hicieron tan bien como deberían haberlo hecho, lo que hace que se produzca que la sociedad desconfíe de la ley. Lo que ocurre muchas veces, o en algunas ocasiones, es que se legisla intentando satisfacer esta demanda social. Por lo tanto, se agravan las penas y las sanciones para este tipo de delincuentes. Y así se va produciendo una espiral del incremento de las sanciones, que es lo que se conoce como escalada punitiva. Pero lo que hay que preguntarse en este caso es si esta escalada punitiva comporta una disminución de los delitos violentos. Se ha observado que no siempre es así. Por poner un ejemplo, Estados Unidos. Es el país de Occidente con una de las penas más duras y, sin embargo, se ha observado que su tasa de reincidencia, que es del 30 al 40%, no ha variado significativamente en 30 años. Estas medidas de gestión del riesgo basadas en la protección pública, en este caso lo que hacen es legislar en detrimento de las necesidades de los delincuentes una vez han sido liberados. ¿Cuál es el problema? Que existen estudios empíricos que han estudiado los efectos negativos de estas medidas sobre estas personas. Y se ha observado entre otras consecuencias negativas la pérdida de trabajo, la pérdida de vivienda, de amistades, dificultades para establecer relaciones íntimas, incluso llegar a ser acosados, amenazados, sentimientos de soledad, de aislamiento y de desesperación y de no ver un futuro, de no ver un mañana. Lo que de alguna manera dificulta el proceso de reinserción social de estas personas y, por otro lado, se ha observado que aumentan el riesgo de reincidencia. Frente a estas medidas legales y penales, algunos autores han propuesto otras medidas basadas en la justicia restaurativa, que en este caso ponen el énfasis en la participación social para el proceso de asistimiento de estos delincuentes. Y dan un papel muy importante en lo que es el control social informal en la prevención de la delincuencia. ¿Por qué les hablo de la justicia restaurativa en este caso? Porque el modelo Círculos de Apoyo y Responsabilidad, que es como se traduce este programa en castellano, está basado precisamente en esta participación social y en la justicia restaurativa para la reintegración de delincuentes sexuales de alto riesgo en la comunidad. ¿Cuál es el origen de los COSA? Lo resumiré como COSA en este caso. ¿Cuál es el origen? Tiene ese origen en Canadá. A mediados de los años 90, en este caso, con motivo de la liberación de Charlie, un delincuente sexual de alto riesgo que había cumplido una larga condena y no había pasado ni siquiera por libertad condicional u otra medida de transición de la cárcel a la comunidad. Charlie tenía 41 años en ese momento, había sido condenado por abusar de un menor y durante toda su vida había pasado por numerosas casas de acogida y había sido víctima de abuso en la infancia. A petición de las autoridades penitenciarias, un pastor de una congregación cristiana reclutó una serie de voluntarios para que realizaran el acompañamiento de Charlie durante su reintegración a la comunidad. Lo que hacían estos voluntarios simplemente era reunirse con él de vez en cuando, ayudarle las tareas o las dificultades que se iba encontrando día a día, pero sobre todo le escuchaban y hablaban con él. Posteriormente, tras los tres meses de la liberación de Charlie, otro delincuente sexual con un largo historial delictivo volvió a la ciudad de Toronto y otros colegas que habían estado observando qué es lo que habían hecho este grupo de voluntarios decidió poner en marcha otro segundo círculo de apoyo y responsabilidad. Pues bien, sin darse cuenta habían creado un movimiento y se observó, bueno, en este caso ni Charlie ni el otro agresor sexual volvieron a cometer un delito sexual hasta su muerte. Se llevaron a cabo más experiencias de este tipo con buenos resultados, lo que suscitó la atención de las autoridades y la comunidad académica. Y actualmente lo que hay desde el año 2011 hay más de 200 círculos en funcionamiento en Canadá. El éxito de los círculos canadienses se quiso exportar a Europa y así en el año 2002 también se llevaron a cabo tres proyectos, tres círculos piloto en el Reino Unido con el mismo éxito. Y desde el año 2012 hay 72 círculos funcionando y esto va creciendo cada año. Bien, actualmente existe un modelo COSA, un modelo de círculos, es bien establecido, tanto en Canadá, también en Estados Unidos o en Inglaterra. También se han llevado evaluaciones de su eficacia en estos países y se ha observado que es eficaz en este caso para reducir la reincidencia. Bueno, el Reino Unido. Posteriormente en Holanda, en el 2008 también se llevaron a cabo círculos piloto y en el 2009 en Bélgica, también con el mismo éxito. Esto ha suscitado un interés en otros países europeos y el año pasado se obtuvo financiación en el marco del proyecto europeo DAFNE3 para expandir el modelo de círculos en otros países de Europa. De esta manera se adscribieron a lo que es el proyecto llamado en Europa Circles 4U, seis países, Irlanda, Francia, Letonia, Hungría, Bulgaria y Cataluña. En este caso, los países que han llevado a cabo círculos que comenzaron el año pasado fueron Letonia, Bulgaria y Cataluña, quedando Irlanda, Francia y Hungría como observadores de los países que inician los círculos. Pero ¿cómo funciona un círculo? Parece muy sencillo. Un círculo consiste, por un lado, en un delincuente sexual de riesgo moderado o valorado como riesgo moderado o alto de reincidencia, que es conocido como miembro central, acompañado por un grupo de tres a seis voluntarios que se reúnen con él de manera periódica inicialmente con una frecuencia semanal. Lo que hacen los voluntarios en este caso es dar apoyo material, dar apoyo emocional y actúan como modelo de conducta prosocial para el voluntario. Es lo que se conoce en este caso como el círculo interno. Estos voluntarios también intercambian información con los profesionales que se encargan de supervisar, en este caso, al miembro central, que se encuentra en la comunidad, que es conocido como el círculo externo. Se produce un intercambio de información a través de una figura muy importante, que es la del coordinador. El coordinador hace de enlace entre el círculo interno y el círculo externo y, además, da apoyo y supervisión al círculo interno. Todos los participantes en un círculo se rigen por dos premisas básicas. La primera de ellas es que no hay secretos. ¿Qué quiere decir? Que la relación debe basarse, sobre todo, en un intercambio de información transparente y sincera. Y el segundo principio sería el de no más víctimas. Es decir, todo el esfuerzo que realizan tanto los voluntarios como los profesionales y el miembro central está dirigido en última instancia a la prevención de la comisión de un nuevo delito. ¿Por qué funciona el modelo cosa? Se han hipotetizado tres funciones que puede desempeñar en este caso los círculos. Por un lado, es proporcionar apoyo material, moral y de moderado de conducta prosocial para el miembro central en su proceso de transición. Por otro lado, de mantenimiento de los objetivos del tratamiento, confrontando actitudes, pensamientos o incluso conductas que podrían considerarse de riesgo y podrían llevar a cometer un nuevo delito. Y finalmente, ayuda a la supervisión de los profesionales en este intercambio continuo de información. Estas tres funciones conducirían a una serie de cambios en el miembro central. Mejorarían sus sentimientos de soledad, al no sentirse aislado, su participación en la comunidad, se sentiría parte de esa comunidad, integración social, mejoraría su autoimagen y su autoestima, se sentiría más motivado para llevar un estilo de vida prosocial, mejorarían sus habilidades de autorregulación y de resolución de problemas y se produciría un cambio tanto en sus condiciones como en sus conductas de riesgo. Todo esto estaría implicado en el proceso de asistencia delictiva. Los círculos, como ya he comentado, están dirigidos a la prevención de la reincidencia sexual y actúan sobre determinados factores de riesgo que se sabe que están empíricamente asociados a la reincidencia sexual. Aquí vemos los estáticos y los dinámicos y los círculos, en este caso, actuarían directamente sobre el aislamiento social y la soledad emocional. También indirectamente sobre actitudes, la autoestima, la capacidad de resolución de problemas y la ausencia de relaciones íntimas con adultos. Si bien es cierto que la evaluación de la eficacia del programa, de los programas de círculos, se encuentra en una fase incipiente y que las muestras, como pueden ver aquí, las muestras analizadas son pequeñas, los resultados son prometedores. Y si se fijan, cuando comparan a los miembros centrales, es decir, los participantes de un círculo con un grupo o control de delincuentes sexuales de alto riesgo que presentan las mismas características, en general se observa que las tasas de reincidencia, no solamente de reincidencia sexual, sino violenta y general, son inferiores. Bien, ¿qué es lo que ocurre en Cataluña con los delincuentes sexuales? Fruto del intento de adaptar este programa Círculos al contexto catalán, se hizo previamente un estudio de la población, de este tipo de población en las prisiones de Cataluña. Se recogió la información en el primer trimestre del 2012 y lo que teníamos a fecha de marzo del 2012 eran más de 600 condenados por delitos sexuales que cumplían pena, una pena de prisión en las cárceles de Cataluña. De todos ellos, aproximadamente 430 delincuentes sexuales habían sido evaluados con el protocolo Riscambi. Y de todos ellos, un total, más o menos, aproximadamente el 30% presentaba un riesgo alto o moderado de reincidencia violenta. Si bien es cierto que el riesgo es dinámico, lo que sí se estima es que un porcentaje residual acabará, cuando salga de prisión, acabará presentando todavía un riesgo alto o moderado de reincidencia delictiva. Bien, fruto del éxito de Círculos en otros países y de las ganas siempre de mejorar la gestión del riesgo, la administración de los delincuentes sexuales, al Departamento de Justicia de la Generalitat, lo que hizo en este caso fue apostar por este proyecto, denominado en Cataluña Proyecto Ser Clascat, y puso en marcha tres círculos piloto durante el cuarto trimestre del año pasado. Y se espera que sigan funcionando hasta finales de este año. Vale. ¿Cuál es la población diana en este caso? ¿Quiénes son esos agresores sexuales susceptibles de participar en un círculo y convertirse en miembro central? Tienen que cumplir una serie de requisitos. El primer criterio de admisión sería que hubiera sido valorado con una escala de valoración del riesgo y éste hubiera dado como riesgo un riesgo moderado o alto. En este caso, se valoró a los agresores sexuales no solamente con RISCAMBI, sino también con otros protocolos específicos de valoración del riesgo de reincidencia sexual, como por ejemplo, STATIC 99 y SVR 20. Como segundo criterio de admisión sería que hubiesen iniciado el contacto con el exterior o estuvieran a punto de hacerlo. El tercer criterio de admisión sería que presentaran un alto de nivel de necesidades, es decir, déficits tanto a nivel personal como a nivel social. Que hubieran realizado en prisión el tratamiento SAC y éste tuviera continuidad durante su supervisión en la comunidad. Que reconoceran al menos parcialmente el delito y estuvieran motivados para llevar en la comunidad un estilo de vida prosocial y, por supuesto, que su participación en los círculos fuera voluntaria. Bueno, para garantizarla, el buen funcionamiento y el éxito de los círculos también existen una serie de criterios de exclusión, que en este caso son los siguientes. La presencia de psicopatía, otro estornante social de la personalidad, debido a las conductas disruptivas, de manipulación, de poca sinceridad que llevan a cabo estos individuos y que podría poner incluso en riesgo a los propios voluntarios. Y como segundo criterio de exclusión, la presencia de déficits cognitivos que podría dificultar en este caso el compromiso con los círculos, el tipo de interacción que se tiene que establecer entre el miembro central y los voluntarios y los compromisos que debe asumir este miembro central. El proceso de selección en Cataluña se llevó de la siguiente manera. Algunos miembros del equipo SERCLASCAT se desplazó a los centros penitenciarios para reunirse con los profesionales que allí trabajaban y explicarles lo que es el programa SERCLASCAT y cómo funciona. Fruto de ello, y teniendo en cuenta las características que debía cumplir un miembro central, cada centro penitenciario propuso una lista de candidatos. De esa lista de candidatos, finalmente, fueron evaluados 16 internos, de los cuales cinco fueron seleccionados como susceptibles de formar parte del círculo piloto. A día de hoy tenemos tres miembros centrales seleccionados que han iniciado su participación en los círculos piloto, pero con matices. Dos de ellos están funcionando regularmente y según los estándares de aplicación de círculos, pero uno de ellos ha tenido que ser suspendido por falta de… se ha detectado falta de motivación en el miembro central. Pero bueno, está a punto de empezar con un nuevo miembro central que está en lista de espera. Los voluntarios son la clave del proceso en lo que son los círculos. En este caso, no es necesario que tengan una formación específica, pero que sí tengan buenas habilidades de comunicación y, sobre todo, ganas de participar, que formen parte de la comunidad del miembro central porque son sus representantes. Y bueno, también pasaron un proceso de selección. Finalmente quedaron preseleccionados 22 voluntarios que pasaron por una formación específica para participar en círculos y de 22 eligieron 15 voluntarios. ¿Cómo son estos 15 primeros voluntarios de círculos? Compuesto básicamente o sobre todo por mujeres. Tenemos cinco hombres y diez mujeres. La mayoría de ellos en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años con experiencia en voluntariado. Muchos de ellos también están trabajando y tienen formación académica en la rama de las ciencias sociales, como por ejemplo educación social o trabajo social. La motivación principal para participar en un círculo, sobre todo, ser parte activa en un programa para la prevención de la violencia y, por otro, una experiencia más para su formación profesional. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo supieron estos voluntarios de un programa tan interesante? Pues a través de información que se publicitó en páginas web, a través de organizaciones de voluntariado, de otras personas implicadas en el proyecto, a través de la universidad e incluso de redes sociales como Facebook. La evaluación del programa FESER-Clescat se llevará a cabo una vez finalice. En este caso, el procedimiento de evaluación debe ser común en todos los países que lo aplican para poder integrar los resultados. En nuestro caso, en el caso de Cataluña, lo llevará a cabo el grupo de estudios avanzados en violencia de la Universidad de Barcelona y lo que se realizará es una comparación intragrupos e intergrupos. Es decir, se han tomado medidas pre y post del grupo control, que en este caso el grupo control estaría constituido por los candidatos a miembro central que no fueron seleccionados y el grupo de miembros centrales que si participan en un círculo. Se recogerán una serie de variables de funcionamiento básico, de salud, sociales y criminológicas y se compararán dentro del grupo pre y post y entre los grupos. Bueno, esta me la salto. Simplemente comentar que se hizo un estudio, se entrevistó a posibles hipotéticos miembros centrales que en un momento anterior a la implementación de círculos, cumplía los requisitos para ser miembro central y se le explicó el programa SERCLES. Y ellos también en este caso encontraron útil el poder participar en un círculo. Como conclusiones, del estudio se deriva la conclusión de que para los delincuentes sexuales y otros delincuentes, el paso del régimen ordinario, es decir, cerrado a régimen abierto es un proceso especialmente difícil, en el que se encuentran, en el que los sentimientos de soledad y aislamiento son muy frecuentes. Por lo tanto, un círculo podría serles muy útil. El programa SERCLES-CAT y círculos de apoyo y responsabilidad desarrollan en este caso un modelo comunitario de gestión del riesgo en el que integra la acción profesional con la participación social. Se ha probado que el modelo de círculos da buenos resultados en otros países y es eficaz para la reducción de la reincidencia. También se dan las condiciones óptimas en el contexto catalán para poder implementar el modelo de círculos. Es decir, contamos con un tratamiento específico para delincuentes sexuales que se lleva aplicando desde el 96 y que está aprobada su eficacia. Contamos un protocolo de evaluación del riesgo. Contamos con la supervisión una vez se encuentran en régimen abierto por profesionales y contamos con más de 20 años de tradición de voluntariado, lo que hace posible que se favorezca el desarrollo de un proyecto como Círculos. Y finalmente espero poder explicarles el año que viene los buenos resultados que estoy segura de que obtendremos con el programa Círculos. Muchas gracias. 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 Gracias.